Excepto, si me tocan los cojones, me compro un arma de guarda y les reviento. Pues toma bomba. Eh, yo compro... Ahí hay. Eh, ¿para dónde vamos? Hello, men. Me compro granada también. Eh, let's go away. Tres mails y dos... Dos quick. Si. Flash. Estaba con mi suerte, tío. Entras, ¿no? No, siguen ahí. Hay uno en toro, eh. Toro, toro, toro. Reventadísimo. Estoy reventado yo ahora. En coche. Detrás, detrás. Buenísima. Último en chinas. Oh, my God. Por eso te digo que con la Glock no tengo ningún problema. Pero se me da guay. Pues ya está. Puede putimadre. Compramos. Buy o... Yes, but low. Buy low. No, tío, no co... Muy bien, en second round, yo no necesito buy AK, men. Eso es un gran guay. Yo lo dices. El uno del otro equipo quieren que le kicken por su pink. Impasionante. Ya empiezan más los del otro equipo. Eso me gusta, eh. Vamos. Voy por puerta yo. Le pillé entre los dos. No me jodas, vaya. Muerto. Hay otro. Hay otro, eh. Hay otro ahí. Me mata, tío. Pero por favor. Pilla la cámara. Tío, que hay otro aquí. Tío, que hay otro aquí. Vaya contra eco no lo han hecho, tío. Por favor. Va, Yogesh. A la derecha. Creo que esto. Es que... Es que... Es que... Es que... Vete, 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 vete. Vete, vete. Vete, vete. 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 Tendrá pistola. Tendrá cualquier arma. Vete. Cuidado detrás, Yogh. Vete. Es que ese sitio es muy malo, tío. Vete. Vete. Es que tío, no te puedes poner ahí. Por favor. ¿Tiene Fuse? No. Pero si le da tiempo. Un segundo más. ¿Tenéis dinero? Si, comprad... Yo también. Yo en MP7 esta vez. Y dos cegadoras. Tío, de verdad. Vaya mierda de ronda. ¿Dónde va el morado? Yo que sé. Es tonto. Chime, chime. Joder, la granada. Oye, te he dado la cabeza, eh. Compañero. Vamos para atrás. Que no, que no, que no. Que aquí dos en medio. Pues vale, vamos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Tira, ah, sí. Eh, two mid. Yo que, ah. Voy, voy. Y los dos juntos, tío. Yo estoy por puerta, a ver si entra. Yo que espabila. Bueno, hay otro rampa, rampa. Sí, ya. El tiempo, eh. Es franco, eh. Bueno. En su rifama hay otro. Tengo WP yo. Pero no le vayas, no le vayas. No, no, claro que no. Estamos locos. Tenéis otra WP en rampa. Muerto. Vete, 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 WP en rampa. Pero yo no es que nada quiero, tío. Da igual, pillalo. Joder, macho, tío. No, tío, en serio. Flip antes. Que, que... Quería cogerla, quería cogerla, te lo juro. Lo que pasa es que he tirado la pistola en vez de... De la... Tío, si es dinero gratis, por favor. Dinero si sabe utilizarla, si no... Estás perdiendo. Ya, pero da igual, se da bien del equipo. Tío. Te... Te... No, no. He tirado humo ahí. Pero da igual. En medio ni nadie, eh. Ni nadie. Creo que van a venir por detrás, aguanto detrás. Vale. Avisa si viene alguien, ¿vale? Como. Joder, me han matado a mi compañero, tío. Ya estáis muertos, tío. En serio. Me han matado a mi compañero, tío. Del otro equipo se ha salido uno. Siete días, lol. Guau. Puede ser aliado un poco. Hola, ¿qué la...? ¿Qué la lleva el Vulcan, este? ¡Lol, si le da! Todo lo puso ahí. Tengo que ir para allá corriendo. Estoy mirando a la cámara del tío, este. Sí, sí. Vale, ya estáis. Cúbrele. Me he quedado en medio. Squeaky. Hay uno en medio. En rampa. Squeaky. Tiene squeaky. Tiene squeaky también. Ahí está, en punto. En chinas. No tiene defuse, ¿eh? Ah, pues sí, sí tenía. Solo había el cuchillo, ¿no? Es que si el otro no hubiera muerto. Ay, Dios mío. Venga, va, que tienen un bot, hostia. Tenéis dinero, ¿no? Sí. Sí. Vale. Aquí tengo un bot. O sea, por favor. A mí es que B no me gusta tocarla, de verdad. Vamos a ver, tío. Vamos a, vamos a. Go, eh. No, dice, pues venga. No, dice. No, dice. Tío, se ponga tonto y lo voy a expulsar, ¿eh? Bueno. ¿Ves por qué lo dicen en la web? Hay dos en punto. Eh, ha pasado uno, tío, por el humo. Era el bot. ¿Qué dices? De que ha pasado uno, ni qué polla. ¿Lo habéis matado, sí o no? Sí. No me da tiempo a plantar, ¿no? No, por eso. Qué tiempo. No, padre, no es que. Hostia, es verdad que también puede aparecer por ahí. What the fuck. Yo qué sé. ¿Por qué? ¿Qué dices, tío? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Porque me quiere coger la M4. Vamos a. Vamos a, tío. Ahora llevo yo la bomba. ¿Te busteo? Ah, no, no lleva. Ah, creía que llevaba a WP, tú. No, no lo pillé al final. Es medio tiempo. Tú, qué pesado el Bobby, de verdad. Está ahí. Se come la granada. Gracias. Perdón por darte. Da igual. Te flasheo, eh. Gracias por avisar, pero si no me la come. Hay que entrar ya. Tenemos que entrar. Vas de caña. Campo. Baja el Bobby. Perfecto. Te he cubrado. Cerró puertas, eh. Sí, perfecto. Voy a... Buenísima. Buen trabajo. Pero este equipo está botando para rendirse, ¿no? Jodas. En serio. Hombre, por mí mejor. La victoria cuento. O sea, queda igual. Pero no sé, es un poco hardcore. Y en caché, ¿qué es mejor? ¿La parte terrorista o counterterrorista? Terrorista, terrorista. Aunque luego cuando ya... Aunque luego cuando es rango alto, es... Mejor CT. Más bien. En global, supreme, eso es rango, CT. Por aquí siempre reuse a uno. Siempre asoma. ¿Dónde? El toro. Madre mía. Coche. Coche. Tiene smoke. ¿Buena? Joder. Amigo mío. El line. No, si yo no me lo esperaba ahí. Ese spray ha sido un poco... No me lo esperaba ese ahí, tío. Ah, ya lo sé. Creo que había eso. Si alguien necesita algo... Lo compro. A ver. Nadie. Nadie. Pues vamos. Se deberían haber rendido. Sí, 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 sí. Por favor. Cuidado, que siempre entra uno, tío. Es más pesado. O han tirado... No. Revienta el granada. Casi no entra. Ese tío está reventado, eh. ¿Estoy flasheado? Sí, sí, te he flasheado yo. Yo miro detrás. Joder, pues tú aviso cuando tiras flans, hijo mío. Uno vino por detrás. Sin toro. ¿Cómo no? ¿Cómo no le he matado? P90, claro. De cerca. Joder, cintas. Behind 16. El otro está tocado. El otro está tocado, Yogues. En que toque yo. Por dios, por dios. Uno para dos, por favor. Está low. It's low. Time, please. Time, time. He's in track. Nice. Ha costado, ha costado. ¿Cuánto te costó tu barca? ¿Cuál? La que tienes. La frente grumoso. Sí. La trajeé por el anterior cuchillo que tenía, por el mariposa. Con un montón de armas más. Pero la frente grumoso vale 20 euros con el star track. En algo desgastado. Pero bueno, la podéis encontrar con un buen flot. Como la mía, parece que está recién fabricada. Vamos para allá, que el amarillo le gusta mucho la B. ¿Por qué lo preguntas? No, porque me la quiero comprar, tío. Me encanta. O la Vulcana, creo que se llama. Sí, la Vulcana también está guapísima. Yo tengo esta y la Case Hamlet. ¿Sabes cuál? Y tenía la Conmarina, pero la vendía antes para comprarme el juego. ¿Sabes cuánto cuesta la Vulcana? 17, sin Star Trek. En Filchester. Y es que, no sé, está chula también. A mí me gusta mucho, tío. De verdad. Lo que te gusta es mi carambit. También. Está arriba. Behind. En escondite, o sea, en... Joder, ventilación, no me sale. Me venían dos. No podía hacer nada, sorry. Digo, digo. A mí también me ha matado. Para yo que ir con un buen nos está costando un poco, ¿eh? Hay que hacerse el 4-11. El equipo, ¿no? Pim, 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 vale. Venga, va, 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 concentración y lo hacemos. A mí es que ve, las dos veces que hemos ido, le hemos fallado. No, ni a mí, pero esto es tonto. ¿Quién tiene la bomba? Demorao, no puede ser. Así en que me ha tocado otra vez y a ver, creo. Que a mí no me dan la bomba nunca. Tío, que me gusta llevar la bomba. Más punticos. ¿Te busteo en medio, tío? Que no, que no, que no. No te reyes. Pues busteame tú a mí. Vale. Bueno, ya voy con el AK, chaval, y lo voy a reventar todo. El spray. Aquí no hay nadie, ¿eh? Hay una main, mierda. Nadie de nadie. Me ha reventado. Pero pillo a este. Reviento a ese. Tuve morado porque vas a la B. Purple, come to A, please. Joder. Punto normal de mierda. China, 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 China. Es que el purple morado. ¿Por qué no está ahí? Es tontísimo, de verdad. Voy, voy, voy para ti. Qué buena. Tengo otro, ¿eh? Tienes otro, voy. No, ya no, creo. Está en punto. Punto, punto. Contento. Ganada, cuidao. Buena. Qué tiempo de joder, joder. Cógele la mía 4, que si no se cabrea. ¿Dónde está? No me ha visto, no sabía dónde está. I didn't saw it, man. When I was planting. ¿Quieres granada? Ah, es granada bomba. Sí, please. Pues ahora te la doy aquí. Vale. ¿Te gustó? Que si no se la doy al palpao. No, 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 no. Al purple no. Da. ¿Te gusteo? ¿El qué? ¿A ti? Sí, sí, gusteame. Ya me he cargado antes uno. ¿Qué? Joder. Joder. Joder, macho. Mala suerte. Viene por detrás, por detrás. Viene por detrás. Aunque está el morado. Joder, no, sí. Ha nido por medio, eh. Ha nido por rampa. Vale. Vale. Voy de este modo. Hay uno en chinas, eh. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Nice. Nice team. Hay que animar al equipo siempre, tío. Sí, tío. Oye, si no, se vienen abajo. Dame una. Dame una T. Dame una E. Dame una R. Dame una R. Dame una I. Dame una S. Dame una T. Dame una A. Dame una S. Terroristas. Colo terrorista. Muy bien. Has decidido y ya ve. Perfecto. Impresionante. Creo que no se ha aprendido a la elección. Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos a salir bien. Foma. Me han pegado un tiraco por la cara. Hasta luego. LOL. ¿Por qué ha tirado ese Molotov? El Bobby es tonto, tú. O sea, ¿qué cuándo viene ese Molotov? Ventilación, eh. Ah, y al fondo es nuestro respawn. Tente, tente, tente. 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 Detrás. Sí, me mata a mí también, tío. Estaba nada de vida, tío. No. 69 en dos. Recargando, tío. Pero avisa donde te han matado justo, cabrón. No sé cómo se llama esa parte en realidad. Caraje. No, esta. ¿Dónde está el tío? Que es a donde me ha matado. Eso de dentro, caraje. Joder, tío. Vamos a A, por favor. Sí, vamos a, vamos a. B, yo creo que pasando ya. Joged, dame la bomba ahora. Vamos, Joged. Y el Moro que se queda aquí cubriendo la espalda. Que claro, que le salga de las cojas. Total. Al menos no juega mal. O sea, no es muy malo. Ponte el... No molesto. Como siempre, al atacándome. Ah, sí, que te voy a volver a asomar. No asomes. Joged. 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 De verdad. No es. De verdad. Joder, con la mierda la bomba. Lo estoy plantando en el sitio siempre y ahora no me deja. Espero cubrirme, macho. Sorry. Si, hoy ocurre también. Eras tú, eras tú. Sí. Lo que pasa es que no tengo nada de vida, tío. Squeaky. Squeaky. Squeaky, squeaky, man. Cuidado. Hola. Encima me voy a llevar tu AK, desgraciado. Jejejeje. Tienes otra ahí. La copia. También. Pero esta lleva esta... Lleva 395 bajas. Madre mía, no soy el mejor. Lleva 395. En esta partida me sacaré las 400. Bueno. Cambio de bando. Cinco bajas más. No sé. A ver. Quedan... Dos rondas nada más. Sí. Ahí te he visto film. Vaya fueguito. Fueguesito. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí. En el punto. Toro, eh. ¿Toro? Chau, por favor. Muy bien. Le tiró la granada y justo se va de toro. Chicos, ¿dónde está la mierda? Joder. Qué llorica. Se ha enfadado un poco. Venga, ayúdame. Vienen por detrás. Espérate. Joder. Un segundo. A ver si me ha enfado yo como el inglés. Seguro que me voy y aparece el tío. José, ven ya, tío. Joder. Estoy haciendo 12 vidas, tío. No. Rampa, creo. Rampa. Sí. Déjame plantar a mí, que tú tienes más vida. Da igual, la coloco, la coloco. No, 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 ahí no. Me quedé sin munición, justo. 87 en 3, por favor, mátale. 87 en 3. Joder, es que si me hubieras cubierto. Ah, no, si estás jugando a tu puto. Si me lo has dejado a mí. Ahí está. ¿Ahí está? Ay, Dios mío. ¡José, Dios mío! Madre mía, no puede ser, ¿verdad? Era la ronda importante, tío. Te lo he dejado a una bala. Joder. Me he puesto nervioso a usted, tío. Lo siento. Me tenías que haber dejado plantar a mí. No más que he hecho caso. Es que ya había plantado. Había plantado y tú me has dicho ahí no. Entonces he cancelado. Y no debería haberla cancelado. Y tampoco deberías haber plantado ahí. Me la debías de verdad y ya está. Mira, moroba. Sí. Es rarillo. Venga, ya, ya. Ya no lo sé a más, hijo de puta. Es que además, justo te has quedado atrás cuando no había nadie detrás. Están delante y yo solo ahí. Me he echado a los dos que me han dejado súper tocados. Eh, en coche. Joder, tío. Madre mía, cómo revienta. Venga, tío. Que es la última ronda, tío. Flipo. De verdad. Ahora nos van a ganar la partida con un bot, tío. En serio. Con un bot y nos van a ganar la partida, tío. Por favor. La siguiente es la de pifpa que hay que ganarla, sí o sí, ¿eh? Ho. Llevamos SP. Agua de one tap. Ventilación. Pumas. Player 1, 2, 3. Df. 7, 8. Sí, ahora pudimos haber leído 7, 9. No, 6, 9. Mejor aún. Bueno, 7, 8. Pues vamos allá. A defender fino, tío. Si no, si no. Hay que... B. Vamos a ver qué tal. Dos en medio. Vale. Ve, 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 ve. Cuidate, entra uno. Con que estoy a 4 de vida, da un montón, tío. La verdad es una puta. Último ventilación. ¡Uh! ¡Oh! La primera ronda que hago eso. Venga. Estaba celebrándolo. Yo solo. Eh... Matrañadoras. Una UMP. Ruseo... Ruseo B, ¿vale? Mírame un UMP, que me pillé vendiendo laca. Con el juego. Ahí te la iba cambiando, igual. Ah. Oh. ¿La has visto? Sí. Está guapo, eh. Gracias a Alec por dejarme solito. Venga. ¡Que ya voy, pesado! Hostia, que me puedo bustear. A ver, inténtalo. Mira, te intento porque no hay nadie, vaya. O sí. Sí. El bot. El bot. El bot. Ese tío, vaya. Están bustando y nos mata. Tú tranquilo. Sí, por el lado. Es que... Es que... Vámonos. Vámonos rápido. Sí, sí, lo vamos a traer. ¡Ey! ¡Ey, Nils! La verdad es... ¡Ey! 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 Han plantado, tú. Sí, sí, sí. Que ha chondeo fuera, eh. ¿Dónde están? No sé dónde están. ¿Por aquí? En China. ¿No? Te puso yo. ¡No! No, cabrón. No me va. ¡Ey! 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 ¡Uy! Le ha dejado 13 de vida. Vale, compro granada. Es que da puto asco. Cómo he enganchado a los cables, eh. Madre mía. ¿Qué? Los cables. Lo he tirado a distancia. Como has tirado el gancho y he dicho... ¡Eh! La bomba para mí. Te la has agarrado con un gancho. Y te la has acercado y todo. Los chetos. Los chetos. Vengan aquí. ¡Dios! ¡Dios! Están todos ahí. En... Ventilación, ¿no? Sí. Vale, calla. Para hacer el leg express con el... ¡HB, chicos! Bueno, seguro, José. ¿No has visto la bomba conmigo, cabrón? Sí, pero no entran. Ah, pues si no entran es porque yo tiro al humo. Pero lo sigue teniendo ahí, vaya. ¡Oh, my God! ¡Qué buena detrás otra vez! ¡Uf! ¡Chau! Muy buena, muy buena, eh. Ah, ¿queramos solo dos contra...? ¡Joder, macho! No me había dado cuenta, además. No, no. Yo que también quedaba vivo. Lo que pasa es que se ha muerto ahí dentro. Bien. Lo que pasa es que es el mejor de mis videos. ¡Qué teikai! ¡Qué teikai! Y se coge con esquí. Esa esquí no me gusta ya. Mejor cualite. Ya me cansé de ella. ¡No! ¡Me compré un tase! ¿Cómo ha suena? ¡No! ¡Me compré un tase! Venga, vamos. ¡A VP! Ay, mira. Estoy defendiendo. ¡V como un toro! ¡Me cago en tu vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se quita cuarenta de vida! ¡Joder! Tú, que me lo hagas expulsar. Como vuelva a dar alguien, yo creo que me expulsan. Y además, que ha hecho al principio de ronda. ¡No, jo, tontería! ¡Me vas a expulsar! ¡Me lo hagas expulsar! ¡No! Esto lo merece, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Vaya granadita. Me luchío. ¡Joder! 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 Medio uno. ¡Qué atento ahí! ¡A ver, no! Ha pasado uno. Ha pasado uno por juguete. Están entrando. Vale. La bomba está en medio. Vale. Pues vea, bomba. Aguanta, aguanta, aguanta. El último... ¿Uno de ellos está ahí? Sí. Yo he visto dos. Pero no sé a dónde se han metido. Atrás. Uno en juguete y otro en tóxico. Ventilación. Ventilación. Cúreme la derecha, porfa. Pero bien, ¿eh? ¿Cuál es la...? La puerta derecha, la gigante. Vale, pues me pongo aquí. En esta esquina. ¿Qué pasó con esa Claymore? Oye, tendríamos que ir a la bomba. No está aquí. Diga Vegetta. ¡Medio, medio, medio, medio! Mierda, no puedo... Voy, voy, voy por detrás. Buena. Eso no sé que estábamos jugando. A esa que yo le había dado, tío. No sé dónde está. Sí, sí, sí. Hay que ver como lo parten. Aguile y regao mucho. ¿Dani, rep, donde? Dejame la también. De Caddy. Ah, de Caddy. Puto Dani, rep. Venga, vamos a darle. ¿Eres fanboy de Dani, rep? Sí, soy fanboy. ¿Te gustan sus carreras 99,99? Imposible cuando se las pasan 5 minutos. No, no. 5 minutos no, que si no, no sube el vídeo. Que es demasiado largo. Tiene que subir 6 y el interno le da. Hay uno, 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 uno. Le he visto. Pues ya no lo vas a ver más, ¿eh? Entran. Lo he matado. Buenísima. Venga. Eh, contrátame por un equipo competitivo ya. Mira, Ale. Me agacho aquí. Te lo chupo. Sorry. Lo mejor es cuando lo has dicho un plan con bombaje. Sí, sí, no hay. El otro equipo está votando para rendirse. Normal, con esa hostia que le he metido habrá dicho. Yo me voy a este tío, jade. Ventilación, seguramente. Yo estoy en ventilación. Yo te estoy cubriendo. Se van a rendir, creo. Normal, con la hostia que le he metido a uno con el AWP, para rendirse. Te van a expulsar al final, ¿eh? Ufff, ufff. Tú sigo así. Es que eres tonto. No, tonto eres tú, ¿qué eres? No, eres tú, qué mentita. Al final te expulsan. Sí, sí, no, sí, sí, sí. Y te la dan como perdida. Sigo, obviamente. Y me banean. Y te banean. Mi puto gracia, mi puto gracia, José. No, por favor, no me muyes, que lo globo inconscientemente. Por favor, soy un agente de miedo. Que se ajustes con el AWP, te ha salvado ahí, no importa. No, hombre, no me tires, ¿qué es? Que no, que va, mira, no se lo esperaban. Pues a mí no, no. Pues sí, estaban todos, ¿eh? Sí, sí, todos, todos, todos. Por ventilación más rusia, no estaba ocurriendo ventilación, estaba ocurriendo el mismo sitio que tú. Me ha hecho... He hecho menos 106, menos 40, menos 50. Ya, me he matado. Venga, viva Vegetta. Venga, 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 venga. Venga, al ver, me tiembla. Dice, este es el nuevo sucesor. El rey. Hostia, me he chocado. Los sprites. Sí, guardián también, de navi. Vienen, 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 José, vienen. He visto uno, vienen. Vienen todos, ¿eh? Lo sé. Te entra, te entra, te entra uno. Buenas, gracias. Avís, avís si me entran más, porfa. Que estoy teniendo que cubrir dos ventilación y esto a la vez. Vale, ventilación viene el compañero. Entonces, ventilación paso a cubrirlo. ¡Hay otro, hay otro, hay otro! Yes. Tiro flash, ¿eh? No, my God. Es la bomba. Buena. Entramos, entramos. Ahí, yo enamorado, ¿eh? Buena. Chuuu. Ahora yo voy con el muy conocido. Adiós, espectáculo. Puro show. El show en persona, yo ve. Y yo corté ese riegel también, por ti. Cámbiamelo, 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 cámbiamelo. Cámbiamelo. Venga, no seas pesadito. Al final, ¿no? No se la ha quedado. ¿Quién ha tirado el fuego? Pues no la quieres, tío. Me dice cámbiale, ¿no la quieres? Bobby, what the fuck? Man. I need to pick with my own, man. Vine por ventilación. Vale, cubre tú el mismo sitio de antes, José, por favor. Vale, vale. Ah, sí, entra en tal. No, 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 no. No hay nadie por la vida, uno, ¿eh? Hasta uno. Está bien, nada, tú. Vámonos. Viva, 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 viva. Viva por el medio, ¿eh? En secreto. Voy a lucir para... Yo solo sé que estamos jugando para tomar la bandera. Pim, pim, pim. Hay que ver cómo Will y R lo parten. Subo arriba. ¿Vamos? Y falta uno que estará en China, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde está la bomba? Déjame el de Fusé. José, por favor, tío. Venga, venga, venga. Gracias, José. LOL. Nice. No bien. LOL. Vota para Fusar. Kick, kick, kick. Kick, kick, kick. ¡Cómo! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Por favor, no lo haces! ¡Por favor, no lo haces! ¡Yo lo puedo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Quedaste retratado! Pues nada, otra partida más ganada